Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das una vez más de compartir tu palabra por este medio. Te suplico que bendigas a cada uno de los que escuchan. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos, una vez más. Soy el hermano Julio Bonilla. Gracias por la oportunidad de poder una vez más dirigirme a ustedes por este medio y compartir la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando acerca de la regeneración. Veamos algunos significados de regenerado. Regenerado que ha sido arreglado, tratado, reparado para poder ser utilizado de nuevo. Que produzca y funcione en el propósito original por el que fue fabricado o creado. Algunos creen que la regeneración y el nuevo nacimiento son la misma cosa. Pero la Biblia los enseña separados, aunque son acontecimientos subsiguientes y simultáneos. En otras palabras, creados y recreados, antes de nacer ya habíamos sido creados y formados. Por eso antes de nacer de nuevo tenemos que ser regenerados. La regeneración y el nuevo nacimiento, como dije, son acontecimientos simultáneos y subsiguientes operados por el Espíritu Santo. Haciendo los cambios necesarios para convertirnos en nuevas criaturas receptibles a la voz de Dios con mentes renovadas y disposición a obedecer la Biblia. La cual antes de ese efecto operado en nosotros solo era un libro cualquiera. En nuestra primera naturaleza no podemos seguir al Señor porque nuestra manera de pensar no concuerda con la de Él. Siempre está en desacuerdo con Él y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Jesús nos habla de la diferencia en el estado y condición de las cosas y los seres humanos. Un día en el futuro todas las cosas en el universo estarán sujetas a Cristo. Una teocracia real, física y visible en donde todas las cosas son hechas nuevas. Y los seres humanos regenerados gozarán de todas las cosas hechas nuevamente. Tito 3.5 dice, Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mantengámonos, sí, mantengámonos en el estado de la salvación de un ser renovado por el Espíritu, recordando que fuimos regenerados, renovados y el propósito original de Dios fue restaurado en nosotros por su misericordia. Gracias a Dios por esta palabra. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y será hasta la próxima. Gracias.